Mamá, ¿tú conoces a Yaper? ¿A Yaperdiste? ¿Lo conoces? Bueno, estoy contento por tu éxito, Yaper. ¿Conoces a Yaper? A Yaperdiste. Qué belleza de canción. Pienso que debes acostarte, despertarte regocijado, porque la comunidad ha hecho viral esta canción. Lo más contento de la cosa es que siempre que llego a mi casa, los niñitos por mi casa, o sea, ahí viene Yaper, ahí viene Yaper, y empezaban a andar, un clavo, saca otro clavo, en coro, el poco de paladito de pomigas. ¿Qué creíste tú, 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 tú te fuiste, tú, 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 Yaperdiste, tú, 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 ¿qué creíste, tú, tú? Me llama la atención, esta frase se ha hecho viral, y no solamente en Barranquilla, en Colombia, ¿cómo nace la canción y esta jerica popular de dónde nace? Yaper. Bueno, la frase Yaper la escucho yo de un humorista muy famoso, que también es rapero, se llama Loquillo. Un video que estoy viendo yo en TikTok, le dice a su oponente, le dice, ya perdiste, ya perdiste. Y a mí como me quedó la palabra, y cuando hago la canción, estoy en un evento, como soy DJ y la vaina, en el en vivo, en la película, hablando de la, expresando la canción y la vaina, le dice, mamá, ¿tú conoces a Yaper? Y casualmente el pelot que me grababa, me grabó el video, quedó ahí y la vaina se fue. ¿Qué creíste tú, 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 tú ya perdiste, tú, 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 tú te fuiste, tú, 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 ¿qué creíste? También me sorprende que siempre hacías producciones detrás de, esta vez te decides tú cantar la canción. Exactamente, yo le había hecho canciones a Red Latino, a Oscar Prín, también había hecho unas producciones con Twister, que grabé la Pupicole, La Letra es Mía también, con Kevin Flores hicimos La Picotera. ¿Qué pasa? Siempre nosotros hacíamos las canciones como tal, y las trabajábamos, las pegábamos, buscábamos un artista y el artista la grababa. ¿Qué pasa con El Yaper? Hacemos lo mismo, estoy trabajando la canción, pero la canción en vivo que hicimos en El Picot pasó los límites, entonces todo el mundo me decía, ¿cuándo la grabas tú, cómo no la grabas tú? Y bueno, la grabé yo, y aquí vamos. ¿Crees que es la canción del Carnaval 2024? Eso dice la gente. Todo el mundo me dice, papi, esa es la canción del Carnaval, esa es la canción del Carnaval. Y es un Carnaval, además un precarnaval corto. Sí. Así que va muy bien. Estamos aquí mismito ya. Bueno, ¿y cómo logras que sea tendencia en redes sociales? ¿Cómo logras que más de 200 mil videos estén inundando TikTok y Facebook? Yo monto la canción, edito el video, porque tengo la virtud de editar mis videos yo mismo, entonces edito el video, lo monto a Facebook y en menos de cuestiones de 12 horas, 3 horas, el video tenía más de 15 mil compartidos, y lo voy a montar a TikTok. Cuando lo monto a TikTok, hay una niña que graba el video y hace su propia coreografía, y eso se fue. Todo el mundo empezó a hacer el tren de los pases de ella y la canción se fue viral en TikTok. Ya tengo otra a mi lado que me tiene enamorado, que creíste tú, tú. Sumándole que también la gente cogió el dicho. ¿Tú conoces a Alla Perdiste? La gente cogió la vaina por ahí también. Te auguramos muchos éxitos, que sea la canción del Carnaval 2024. Amén. ¿Trabajas para eso? Estamos trabajando para hacer un show como artista, presentarnos distinto, vender un show diferente, ya más completo, con bailarinas. Mamá, ¿tú conoces a Yaper? ¿A Yaperdiste? ¿Lo conoces? Te lo presento, bebé. Yaper, ya perdiste. Me la hiciste, te la hago y ya tengo otra a mi lado que me tiene enamorado, que creíste tú, 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 tú que fuiste. Tú, tú, tú ya perdiste.